Bueno, Aira en realidad es un centro, nosotros lo llamamos centro auxiliar a la infancia, porque pretende ofrecer todos aquellos servicios que puedan auxiliar a la familia en la atención a sus hijos. El germen de Aira se remonta ya hace bastantes años, hasta que en el 2013 coincidimos en paro las tres, y dijimos, mira, pues igual ahora es el momento de retomar Aira y de constituirnos ya como, que constituya el medio de vida nuestro, claro. Mis compañeras fueron a un, yo no pude asistir, pero fueron a un curso, en fin, un encuentro de empresas y tal, Acción contra el Hambre estaba haciendo el programa este de Vive Emprendiz y bueno, nos apuntamos, la verdad es que ya teníamos, nuestra idea, nuestra iniciativa ya estaba, entonces nos vino pues en el momento justo. Yo pienso que igual no hubiéramos tenido la capacidad, si no hubiera sido por el aliento que hemos recibido de ellos. Es verdad que siempre han estado allí para lo que hemos necesitado y para nosotros ha sido un poco como nuestro padrino. La relación con Acción contra el Hambre sigue siendo bastante estrecha porque la implicación de Agustín, que es realmente quien ha sido, ha sido siguiendo nuestros pasos y quien nos ha conducido un poco, nos ha ido guiando en todo aquello que hemos necesitado en aspectos que nosotros no dominamos lógicamente. En el futuro nuestra intención es buscarnos un sitio que sea más afín a nuestros principios, ¿no? Entendemos que todavía es pronto, pero que lo que llevamos andado es firme y me imagino que nos va a dar la base para sostenernos durante muchos años.